Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar, en este día jueves, jueves 9 de junio del 2022, vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar, como lo tenemos acostumbrado, por la pantalla de su canal 7 o el 40 aquellos que tienen decodificador digital por la señal de cable de telered también nos puede ver por la plataforma de Youtube acuérdese de suscribirse para conocer todos nuestros contenidos y también pernos también por esta plataforma ya que desde hace un tiempo estamos las 24 horas con toda la programación de Canal Pilar por esta plataforma para comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía mail a canallocalpilar arroba gmail.com, en Facebook nos buscan por canallocalpilar, en Twitter arroba canallocalpilar y en Instagram arroba canallocalpilar para informarse a las 24 horas lo pueden hacer en nuestra web en www.canallpilar.com.ar a estar atento .com.ar para poder informarse a las 24 horas y también estar informados por el trabajo de todo el equipo de Canal Pilar Nuestros estudios están en el Polité Urgoyen 6.55 frente a la Plaza 12 de Octubre En materia informativa vamos a estar hablando de una inauguración que desarrolló el municipio en la escuela número 7 del Barrio Toro inauguraron nuevas aulas también una cocina para la escuela secundaria y nueva calefacción vamos a estar con todos los detalles también hoy hubo una nueva sesión la quinta sesión ordinaria y trataron varios temas los concejales entre ellas un plan de viviendas para la zona del barrio San Alejo de 182 viviendas vamos a estar con los detalles la palabra de los concejales tanto oficialistas como los opositores que bueno, tuvieron distintas posiciones frente a este plan de viviendas también vamos a estar con lo que se viene tango en la biblioteca popular Bartolo de Mitre en el marco del centenario todos los segundos sábados de cada mes hacen actividades en este caso Dios los cría no, Dios los cría los que producen pero se llama Cosa de Mandinga Cosa de Mandinga se llama el espectáculo que van a estar desarrollando un trío pero que bueno se va a estar desarrollando el próximo sábado a las 21 horas anotarse para poder participar y poder disfrutar de una nueva actividad en la Bartolo de Mitre en el marco del centenario pero vamos a ir ahora a la palabra de Federico Achaval el intendente nos habla de la inauguración de nuevas aulas en la escuela secundaria número 7 del barrio Toro también calefacción y cocina las nuevas aulas acá en la escuela 7 en el barrio Toro presidente de ERC y la verdad que muy contento porque tuvimos la posibilidad de hacer un abordaje integral de toda la escuela no solamente con la ampliación de las aulas sino también con un nuevo sistema de calefacción la escuela no tenía cocina y hoy tiene una cocina que es un reclamo histórico de los docentes de la escuela la posibilidad de haber cambiado toda la luminaria pero fundamentalmente uno siempre se queda con la alegría de los chicos en este caso del sexto año de ir de una aula que lamentablemente no tenía la luz no tenía las ventanas que ellos querían y que bueno se encontraron con estas nuevas aulas que realmente hacen que el entorno en donde vayan a pasar tantas horas estudiando haciéndose amigos vinculándose con otros sea obviamente aulas nuevas y mucho más lindas así que muy contento realmente de ver como los alumnos también disfrutan ¿no? de cuando realmente hay nuevas aulas o el establecimiento educativo ven que mejora con los nuevos baños por ejemplo también ellos lo reconocen y obviamente nos hace pensar en una mejor calidad educativa y obviamente en un mejor futuro para todos en otro lugar de cosas con un financiamiento nacional mañana vamos a estar ampliando con nota a Chava lanzó un plan de obras hidráulicas por dos barrios de tanto del Viso como Manuel Alberti se entubará en parte un arroyo y se construirá una red de desagües pluviales y un reservorio el paquete incluye asfaltos con cordón es una de las mejoras que se esperan para esta zona de la novena así se la considera tanto del Viso como Manuel Alberti mañana vamos a estar ampliando ahora vamos a volver al ámbito de la educación pero para compartir la palabra al subsecretario de educación Damián Espíndola que habla de dos temas en particular en el programa Nuestro Tiempo vamos a ver un fragmento de la entrevista en donde habla en principio de cómo están trabajando con las escuelas de formación laboral profesional y también nos habla de la doble escolaridad en escuelas primarias en Pilar para nosotros que somos maestros y que creemos en la escuela como una herramienta para progresar en la educación vemos en las escuelas de oficio en nuestros centros municipales de formación profesional una herramienta para que muchas personas que por ahí dicen bueno yo no quiero hacer la universidad yo no quiero estudiar un instituto no me gusta estudiar no me gusta estudiar el libro pero si me gusta estudiar algo mecánico algo que tenga que ver con carpintería por eso también es estudiar y entonces lo que fuimos lo que hicimos este año con el intendente fue poder armar carreras que no es lo mismo que un curso entonces vos tenés la carrera de cocina de cocinera profesional y te recibís con un certificado que no es una firma un diploma solamente firmado por Marina Perla avalado por el Ministerio de Educación avalado por el Ministerio de Educación y es el mismo diploma viene otro instituto privado donde la carrera sale 30.000 40.000 pesos por mes nosotros lo tenemos de manera gratuita con los insumos y también lo tenemos la facilidad de que el intendente nos da de que sea la inscripción también gratuita en las escuelas de oficio y así tenés soldador carpintero electricista operador web hoy viene todo lo que tenga que ver con lo tecnológico todo lo que es manejo de sistemas arduinos que es robótica pero tiene que ver con esto con el desarrollo local con lo que necesitamos digo cuantas veces buscamos un electricista matriculado y no lo encontramos que bueno que sea el vecino a la vuelta de casa venimos de años digo de 4 años de abandono al sistema educativo de tomarlo como enemigo a los docentes de sumariar docentes de no invertir en las escuelas de oficio no se titulaba a la gente y después tuvimos 2 años de pandemia que también fueron difíciles de poderse llevar entonces como vos decías también en las escuelas públicas y estatales venimos con un plan de ampliación y para nosotros es muy importante poder llegar con dignidad a las escuelas y también es muy importante poder llegar con escuelas nuevas tenemos una realidad en Pilar que creció que hacía 13 años que no se creaba una escuela primaria digo y Pilar creció en 13 años hay un montón de gente que llegó a Pilar que vino a Pilar que tuvo hijos que tuvo nietos y teníamos las mismas escuelas entonces creo que esta ley de educación que tiene más de 10 años pero que hace que la secundaria sea obligatoria creo que ese sujeto inesperado que antes era para la escuela el adolescente de 16, 17 años que no todos terminaban la escuela nosotros lo queremos decir che acá estás te esperamos que deje de ser inesperado a que sea un sujeto esperado por la escuela pública de Pilar y creen comedor que estamos garantizando el servicio de comedor la escuela 8 la escuela 21 la escuela secundaria 37 tengo tres escuelas que vienen ya haciendo la doble jornada o la jornada extendida que es hasta las 2 de la tarde y que ahora se amplía el cupo que viene trabajando la jefa de editar de educación en consenso con con inspectoras y también teniendo en cuenta la 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 cantidad de aulas la cantidad de niños digo Pilar tenemos que ir a eso es una decisión política que está dando la el gobernador y que está dando Federico digo de poder llevar las escuelas en 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 tiempo digo a una jornada extendida lo dice lo dice la ley de educación la ley de educación dice claramente de poder ir llevando eso y como vos decís se toman decisiones eh políticas educativas pedagógicas que tienen que ver con esto no con con decirle vení digo hay un programa que nadie habla que es el ATR y que vos ves decir ATR ¿qué significa? es el programa de continuidad pedagógica y que los chicos van al contraturno es como el apoyo escolar y lo hacen en la misma escuela con docentes y y vos vas los sábados y estás a las escuelas abiertas digo y no 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 sale en ningún lado eso no sale en los medios ahora si sale en los medios ¿no? cuando justo un niño se peleó con otro y si son chicos y si le pegó y le marcó el ojo sale es la sociedad que tenemos la sociedad y creo que es la pedagogía de la indignación y la que nosotros estamos en contra a decir es una pedagogía de la confianza de tender la mano de la pedagogía de la oreja digo yo de escuchar a nuestros estudiantes y de escuchar sobre todo a los docentes vamos a ir al plano del deporte y del boxeo el chacal quiere ser el rey latino de los welters Joel Peralta el hermano de Yamil bueno Joel irá por el cinturón vacante del consejo mundial ante Nicolás Andino en la ansiada revancha tras el polémico empate en Urlingham el combate será el próximo viernes mañana en el club municipal de Lagomarsino así que el chacal va de local Joel Peralta por el título vamos a ir ahora a la palabra de Héctor Bachi que nos va a hablar sobre Cosa de Mandinga es una presentación que tiene que ver con el tango un trío que se va a estar presentando en el marco del centenario de la biblioteca Bartolo de Mitre el próximo sábado fue una idea que se me ocurrió que rápidamente Sonia compartió que es de poder tener un espacio de literatura en cada encuentro así que está bueno ya nos han visitado la primera que nos visitó fue Beatriz Dolera no recuerdo el otro poeta y ahora le toca a Eduardo así que ¿es habitual? ¿lo habías visto en algún lado este tipo de actividades? ¿así? no de una forma quizá programada pero sí siempre está en el tema la poesía está muy cercana al tango el folclore también con la poesía así que sí alguna vez hemos visto en algún que otro espectáculo la poesía integrada a la música bueno ahora de tango ¿qué tipo de tango van a poder encontrar? hacemos tango tradicional vamos a tocar Ventarrón de Pedro Mafia vamos a hacer Mariposita de Anselmo Ayeta algunas canciones mías también a Julián algo de Atahualpa y Pachupán que tenemos un poco también de música criolla gardeliana un triunfo alguna milonga así que eso es lo que vamos a estar desarrollando el sábado próximo y también el 25 de junio vamos a estar en Torrente también tocando con Cosa de Mandinga así que tenemos estas dos fechas inmediatas ahí para los vecinos de Pilar bueno salieron a hacer actividades y encima celebrando aquí la biblioteca ¿no? sí por suerte estamos con el trío esta es una reedición de Cosa de Mandinga anterior que teníamos con otra formación y la verdad que estamos contentos hemos tocado hace 15 días en una fiesta privada y ahora bueno con esta visita acá tratando de generar trabajo y de poder mostrar un poco lo que hacemos Torrente también un espacio muy lindo también muy acogedor para que puedan disfrutar también los pilarenses sí aparte bueno está Martín ahí que es un buen anfitrión y aparte bueno cada lugar de Pilar tiene como su público así que bueno la gente de Torrente suelo visitarla mínimamente una vez por año ahí también con algún otro proyecto así que bueno va a ser una buena oportunidad para reencontrarnos con Martín y su gente ahí en Torrente volviendo al centenario ¿cómo fueron las primeras fechas? la gente se va acercando va disfrutando sí la verdad que sí la primera fue cuando estuvimos con Dios los cría acá haciendo música de mi autoría después estuvo el coral de Escobar y ahora bueno le toca a Cosa de Mandinga y aprovecho para también decirte que el 23 de julio va a estar Lorena Cuba tocando música litoraleña sí la asistencia de la gente la verdad que es buena esperemos que ahora el frío poder pasarlo lo bueno es que este lugar es muy acogedor tiene muy buena calefacción así que hay que llegarse nada más bueno ¿cómo pueden hacer? tienen que reservar hay un número para reservas que es el 5502-6856 o directamente a las 9 de la noche acá el sábado espacio hay espacio hay por suerte y la casa es grande así que vamos a estar esperándolos muchas gracias seguramente mañana vamos a estar compartiendo un tema más completo de lo que va a ser esta presentación el sábado en la biblioteca Bartolomé Mitre con este trío que seguramente van a disfrutar muchos pilarenses ahora una información que tiene que ver con el deporte con el hockey metropolitano Sampa goleó y clasificó el torneo campeonato San Patricio ganó 4-0 frente a San Albano B y se metió entre las 8 mejores que pelearán por el ascenso a la división de Deportiva Francesa B y Champagnat B ganaron y sueñan con el ascenso también ahora en este caso a la E que es una categoría menor también del básquet de esta carga mañana el equipo de Presidente Erqui va a estar enfrentando a el equipo de La Pampa un equipo que ya enfrentó el último lunes y que consiguió una victoria así que frente a Pico Fútbol Club va a estar enfrentando entonces mañana en La Pampa a las 20-30 horas se va a poder ver por Basket Pass en estas horas ya va a estar viajando el equipo Derquino para viajar con comodidad llegar y estar bien para buscar el paso a la final un histórico paso sería para Derqui ya está haciendo historia pero sería pasar a la final en búsqueda del ascenso a la Liga Argentina al segundo escalón del básquet argentino vamos a la pausa Pradecon industria y distribuidora siderúrgica mayorista fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país chapas, hierros, mallas, tubos y caños fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco servicio de corte planchado y flejado de acero conformamos chapa U45 y pilotes de hierro para más información visitar nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon le damos vida al asero en Pilar estamos más conectados porque sabemos que con herramientas y oportunidades vos podés alcanzar lo que te propongas Pilar presente con futuro Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas en nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo arroba pilar.gob.ar o a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés a través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad ¡Gracias! Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado con consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría Legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Alcina 666 entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos, sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia del Triángulo Parador Pilar está en el triángulo de Stanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. A. También venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia del Triángulo Parador Pilar está en Islao López, ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230 4432 485 en el centro de Pilar. LR. 100 años mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol. Ya abrió su nueva y más grande sucursal la Cadena Eco, Eco Caamaño. Emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados. Laya de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y como siempre, calidad y precio. Porque siempre, siempre hay una eco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Ospreda. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo. Alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, leña, carbón y gas. El Gallo. Entregas a domicilio. Comunicándote al 0230 442 1648. Química de pequeños animales, vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 155 451. Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a ir rápidamente a un tema que tratamos en un comienzo noticiero. Tiene que ver con algo que trató en la quinta sesión ordinaria el Consejo Deliberante. Tiene que ver con un plan de viviendas. Vamos a estar ampliando, pero en principio vamos a tener la palabra de Silvio Rodríguez, el jefe del bloque oficialista del Frente de Todos, que nos habla de este plan de viviendas de 182 viviendas en el barrio San Alejo. Y que fue aprobado por mayoría. En principio vamos a ver la palabra, concejales, en este caso del oficialismo. Y después vamos a tener algunos puntos que tuvieron desde la oposición. Es un honor poder presentar un proyecto en estos tiempos en los cuales yo creo que muy difíciles para nuestros vecinos y vecinas, pero nuestro gobierno desde el 10 de diciembre del 2019, nos dejó un pilar con retraso, con retraso en muchísimas cuestiones y situaciones que hacían y afectaban a nuestros vecinos y vecinas. En ese contexto, nosotros creemos que la salud, la educación, el deporte, la cultura son muy importantes, el esparcimiento público. Pero también es importante el poder acceder a muchas familias a tener la vivienda propia. Este proyecto que nosotros traemos de ordenanza trabaja en el sentido de que 182 familias de pilar puedan acceder a la casa propia. Así se llama nuestro proyecto. Y no es solamente la casa propia para los vecinos de San Alejo, sino también el centro de desarrollo infantil que va a haber ahí, o como bien citaba el secretario, el espacio, la parcela que va a ser destinada a una escuela, sino también que va a haber un nuevo club en San Alejo. Y esto no es un dato menor, señora Presidenta. Esto tiene que ver con cambiar las relaciones de fuerza en nuestro distrito. Poner en valor la posibilidad de que cada uno pueda acceder a su vivienda y que esto genere justicia social en nuestro distrito. Nuestro intendente Federico Achaval viene trabajando con nuestros secretarios, con nuestros concejales, en generar igualdad de oportunidades en todos los aspectos. No solamente hacemos polideportivos, no solamente vamos a terminar el hospital de Pilar, no solamente terminamos el hospital de Berqui, no solamente terminamos los cuatro polideportivos y vamos a hacer el nuevo polideportivo de San Alejo y vamos a hacer otro polideportivo en Berqui. No solamente hacemos eso, sino que también generamos posibilidades para que nuestros vecinos y vecinas vivan dignamente y tengan su techo propio. Nosotros, por lo menos yo creo que vengo de haber nacido en un conventillo y sé lo que es no tener la casa propia, sé lo que pueden llegar a sentir esas 182 familias que van a tener la posibilidad de contar con un techo para ellos y para sus hijos. Con lo cual, les pido el voto a todos los concejales y concejalas para que nos acompañen para que estas 182 familias tengan su vienda propia. Muchísimas gracias. Ahí teníamos la palabra del concejal del oficialismo y el jefe de bloque del Frente de Todos. Ahora vamos a ver el testimonio. Bueno, parte de las alocuciones, en este caso, de la concejal del PRO, Adriana Cáceres, que se abstuvo y da las explicaciones del porqué. También el concejal Flavio Álvarez, que se opuso y también cuenta el porqué. Y la concejal de la UCR, Claudia Saquen, aprobó, pero también dio sus puntos frente a este tema del plan de viviendas. Lo que busca es reducir la cantidad de viviendas que este mismo cuerpo ya votó en diciembre del año pasado. Entonces, parece que al kirchnerismo no solo le gusta inaugurar 10 veces la misma obra, sino que también tratar más de una vez en el mismo recinto un mismo proyecto. Un mismo proyecto que ahora lo que busca es reducir la cantidad de viviendas que de nuevo lo votamos. Lo votamos por unanimidad porque queremos que en Pilar se hagan obras, pero no de esta manera desarticulada, sin planificación, sin rumbo, donde nos hacen votar una cosa y ahora nos mueven a traer un mismo proyecto modificado. Pero esto, ¿cómo se llama? Se llama kirchnerismo sin brújula. Kirchnerismo que en lugar de sentarse seriamente a tratar las políticas públicas, hacen, rehacen, reformulan y así nos tienen. La verdad que siempre tenemos que estar emparchando las cuestiones del intendente y de sus funcionarios, ¿no? Porque nosotros aprobamos un expediente para la construcción de 203 viviendas. Y hoy lo que estamos aprobando acá es una quita de 21 viviendas. No puedo ponerle otro título, más allá de la redistribución, más allá de lo que digan. Y mire la nota del intendente porque el intendente envía, dice, pensando, es así, licenciado Santiago Maggiotti, pensando en la calidad de vida de nuestros vecinos y en una mejor funcionalización y aprovechamiento de espacios verdes, ese es el justificativo, distribución y aprovechamiento de espacios verdes, 100 vecinos de Pilar se quedan en su vivienda. Yo la verdad que acompañé el expediente de 203 viviendas. Hoy, desde nuestro bloque, no vamos a acompañar la quita de 21 viviendas. Así lo vemos nosotros, Presidenta. Esa es nuestra postura de nuestro bloque. Viviendas, con la quita de esas 21 que realmente lo explicaron otro día en la comisión. Pero sé principalmente por qué lo voy a acompañar. Porque es el primer expediente de obras públicas que se trata en el año. Seis meses pasaron. La primera vez que se convoca la comisión de obras públicas. No hubo una comisión para tratar este consejo deliberante de las obras que vaya a hacer el Ejecutivo, independientemente de los pedidos que se realizan en forma sistemática. Una sola cosa me llama la atención de ese expediente, que no tuve respuesta, y es la cercanía al arroyo y que es una zona inundable. Seguramente, e imagino y espero, esté la obra hidráulica armada o diagramada para poder resolver eso. Y también acompaño este expediente porque no tenemos la misma suerte de lo que sucede en la plaza. Por ejemplo, que yo veo unos caños gigantes que van a poner debajo de la plaza, pero que no sé para dónde van, que no sé en qué base de esa infraestructura hidráulica va. Así que ese es el motivo por el cual acompaño. Y sé que hay muchas viviendas y mucha gente que necesita tener una vivienda, una casa propia, y que ojalá la redistribución de las viviendas no sea como la de Sueños Compartidos. Y a su vez, aprovechando los beneplácitos, que claramente no sería tratado, acompaño y aplaudo la media sanción de diputados de ayer de la boleta única. Ahí tenemos la posición de cada concejal. Volviendo al plan de viviendas, se financiará hasta 30 años. El HCD dio un paso clave para 182 viviendas. Estará en el barrio San Alejo, como lo decíamos, cerca del nuevo club municipal. Tendrá 64 metros cuadrados, dos dormitorios, cada vivienda, ¿no? 64 metros cuadrados, dos dormitorios, parrilla y espacio para futuras ampliaciones. Es parte de un plan de 300 viviendas que fue aprobado por el Consejo Deliberante. Vamos a ir ahora a la palabra de Alejandro Gravier, el papá de Tiziano, el hijo de Valeria Massa, que lamentablemente fue golpeado en los últimos días en Rosario. Fue operado ayer en el partido de Pirá en el Hospital Australia, una vez que salió de la operación, dialogó con la prensa. La operación donde te deja muy dolorido y está ahí lo que hicieron fue que le dieron muchos calmantes y está dormido y todavía está dormido. Y bueno, pero está bien, está dolorido, pero está bien. Lo importante es que la operación salió bien. Les quiero agradecer, bueno, bajé un poco para agradecerles a todos muchísimo, todo el apoyo que han tenido, todo lo que han hecho. A parte que han sido, como lo dije en el primer momento, han sido muy importantes todo el apoyo de la prensa para movilizar y que estos chicos que habían agredido y que seguramente se equivocaron, se entreguen, como se entregaron en Rosario. Y bueno, esperemos que haya sido un error y no una forma de accionar. Ojalá que así sea. ¿Cómo está Valeria? ¿Ustedes estuvieron permanentemente al lado de tu hijo? Sí, nosotros estuvimos permanentemente al lado de nuestro hijo. Desde las 5 de la mañana, el llamado ese, ese llamado que los padres nunca queremos tener, el de las 5 de la mañana que te llaman y que te dicen, ven, venínos a buscar. Estaban con Benicio en un bar. Ellos, después del episodio que ustedes ven en toda la filmación, ellos salen corriendo, no conocen Rosario, no sabían a dónde ir. Corrieron por dos avenidas y entraron a un bar. Y ahí nos llamaron por teléfono, nos fuimos a buscar. Y ahí cuando nosotros llegamos... Ah, ¿estoy bien? Bueno, cuando nosotros llegamos, Tiziano nos dijo que lo llevemos a un sanatorio porque él creía que tenía la mandíbula rota. Entonces nosotros tenemos relación con el sanatorio británico. La directora Alejandra Valle y la doctora Alejandra Valle es muy amiga de la familia. Y nos pusieron todo a disposición. Y la verdad que el sanatorio británico en Rosario funciona espectacular porque en dos horas y media ya le habían hecho radiografía y tomografía. Y vino el médico a las 9 de la mañana y dijo que tenía la fractura de mandíbula con un desplazamiento. Al tener un desplazamiento vos tenés que operar. No es urgente que tenés que operar, pero tenés que operar. En ese momento nos quedamos ahí porque estaba muy dolorido. Hicimos la denuncia penal ahí en la brigada de investigaciones el mismo domingo a las 5 de la tarde. Recibimos un llamado del intendente, Pablo Havkin, poniéndose a disposición. Y bueno, a partir de ahí empezó toda la investigación que en 48 horas llegaron a Buen Puerto. ¿Sabe que se pierde la competición, que iba a disputar el mundial? Bueno, eso ya está. Él tenía que viajar, creo que viajaba mañana, jueves o viernes. Eso ya está. No va a ser. En realidad hacían toda la pretemporada en Francia. Estaban invitados, había otros equipos internacionales. Estaba el equipo argentino que está yendo. Bueno, él no puede viajar. ¿Quién dijo de esto? Todavía no dijo nada porque está dormido. Yo bajé a hablar con ustedes antes de que él esté despierto. No dijo nada. Se espera que en 48 horas, según el parte médico, le den el alta. Pero ¿cómo son los pasos para la recuperación de él? Bueno, eso la verdad tenemos que esperar. Eso hay que esperar. De hecho, en la operación pensamos que él iba a tener una recuperación mejor y estuvo dos horas en el quirófano. Con la madre estuvimos con él ahí. Eso hay que esperar. La recuperación, a ver, lo importante en este momento es que la operación salió bien. Una vez que la operación sale bien, la recuperación paulatina, muchos dicen 90 días, otros dicen 60 días. La recuperación es un tema de cada uno y que no haya infecciones, que no haya problemas después de la operación. Bueno, esperemos que no lo vayan. Alejandro, ¿le pegaron con una manopla? ¿Se cree? Ustedes han visto seguramente el video mucho más que yo. La verdad que no tengo ni idea, no me gusta opinar sobre algo que no tenemos certeza. Lo que vos tenés la certeza es que lo agredieron sin ni siquiera decirlo. O sea, él viene caminando con su hermano, dos chicas adelante, lo agredieron arteramente y de una manera traicionera, sin motivo. O sea, es sin... No sé, por eso digo que por ahí fue un error. ¿Ello va a escuchar si le dijeron tincho como se dice? Le dicen, hey, tincho, y él ahí gira. Y cuando él gira le pegan. Y después al otro hijo mío le gritan, tincho, tincho, tincho. Yo de hecho no sabía que era tincho. Cuando me decían, me gritaban, tincho, ¿por qué te gritaban, tincho? Hay algo xenófobo ahí. ¿Eh? Hay algo xenófobo ahí. ¿Un ataque xenófobo? Por su condición, digamos. La verdad que no lo sé. O sea, no lo sé. Yo creo que la audiencia, creo que los viernes o sábado, bueno, ahí le preguntarán y ellos tendrán la posibilidad de explicar qué es lo que pasó. ¿Te contaron esta obra de la investigación que se entregaron? ¿Qué te contaron, Alejandro? No, no me contaron mucho. La verdad que estábamos con la operación. No, sé que se habían entregado, pero seguramente todos ustedes saben más que yo. ¿Qué significa para ustedes que ya estén detenidos los aresores? No, nada. La verdad, nada. La verdad, a veces te preguntás, porque, a ver, en este caso, no es que agredieron al hijo de Valeria Massa o de Alejandro de la Vida. Acá agredieron a un chico que puede ser mi hijo o cualquiera de ustedes o cualquier hijo de cualquier persona. O sea, agredieron a un chico y a dos, porque ustedes no toman en cuenta que agredieron al otro hijo mío y que Tiziano lo salva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos más cuidados porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención y dar presente con futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 El nuevo atmosférico. Los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230 425 0094. Atendidos por sus dueños. 0230 425 0094. Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar. Siempre junto a la afiliada de Luis Molina, secretario general. Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Loraschi. Bolívar 784 Pilar. Antonio Loraschi, Peluquería. En Luis Lago Marcino. La tiraron al piso y la golpearon para robarle la bicicleta. Por el hecho fueron detenidos un menor de 17 años y otro delincuente de 25. Ocurrió en la madrugada de este jueves cuando la víctima volvía de trabajar. En el ámbito del deporte y del volei. Un campeón de la Liga Nacional en la avenida. Fabián Flores. Se sumó al cuerpo técnico de Esportivo Pilar. Acompaña a Mareño Sechi en las categorías formativas de las Panteritas. Que disputaron en la Liga Municipal. Y dijo, me da... Estoy a gusto en este club. Aseguró Fabián Flores. Un jugador con una importante trayectoria ya a nivel nacional. Y es el último campeón de la Liga Nacional de Vole. Vamos a ir ahora al Info Parroquial. Con todas las novedades parroquiales del partido de Pilar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva edición del Info Parroquial. Como siempre, aquí por su canal local de Teleret. Trayendo las novedades de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Y como siempre hacemos, vamos a las novedades acontecidas en este fin de semana pasado. Y de ahí estamos viendo algunas de las fotos. En donde en la misa de las 11 del domingo. Han recibido las órdenes de acolitado y vectorado Ariel Musay. En el camino entonces rumbo a su diaconado. Que lo va a recibir el 16 de julio. Y también ha recibido la orden menor del vectorado Luciano Locatelli. En su preparación también hacia el diaconado. Así que felicitaciones a ambos. Muy agradecidos a toda la iglesia por tener este acólito que ayuda al diálogo y al sacerdote en el altar. Y a estos dos integrantes del lectorado. Que son los encargados justamente de leer la palabra del Señor a todos. Así que bienvenidos justamente Ariel y Luciano. Y también tenemos para mostrarle estas fotos, por ejemplo, Pentecostés. La vigilia que se hizo en Cacupé. Tan lindo, ¿eh? El sábado anterior. Así que realmente también muy lindo. La parroquia nuestra, el templo estaba enganado, ¿eh? Como se debe para recibir justamente el Día del Espíritu Santo, ¿eh? Pentecostés. También decimos que se está preparando en nuestra parroquia todo el plan para el encuentro mundial de las familias. Que se va a hacer en Roma el 22 al 26 de junio del 2022. Pero aquí también se está preparando para, de alguna manera, todas las pastorales sociales estar con las familias. Va a haber una reunión, ya le vamos a ir diciendo, el 26 de junio, ¿eh? Donde termina el domingo con la Santa Misa. Pero va a ser antes donde la gente de Catequesis familiar también va a tener mucho que hacer. Y ahora vamos a estos dos videos. Uno que tiene que ver con el Papa Francisco. Y el mes de la familia, que es el mes de junio. Y otro también, Monseñor Ojea, que nos habla un poco del Pentecostés y cómo la unidad de la Iglesia también depende del Espíritu Santo. La familia es el lugar donde aprendemos a convivir. Convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta. Siempre hay peros. Pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores. Hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros. En la familia, en el barrio, en la ciudad. En la ciudad, donde habitamos, está con nosotros. Y Él se preocupa por nosotros. Permanece con nosotros en todo momento en el barrio de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos a leer, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto, lo elegí como tema para el encuentro mundial de las familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo. Por cada una y por todas las familias. Para que con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. Ese día había mucha gente en Jerusalén que hablaba diversas lenguas. Pertenecían a países distintos. Y normalmente no se entendían entre ellos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo hace posible que todos hablaran y se entendieran en una sola lengua. Fue posible entenderse. Esa lengua, esa unidad, esa lengua nueva, es la lengua de la caridad. La lengua del Espíritu Santo. Ese es un lenguaje que entienden todos. De todas las edades, de todas las razas, de todas las culturas. Es el lenguaje del corazón. Y allí quiere quedar Jesús. Así deja Jesús su herencia, su Espíritu. Permanece en nosotros a través de su Espíritu. Y este Espíritu nos enseña a escucharnos, a complementarnos, a crecer juntos, a entrar en este tejido que es la armonía, la búsqueda de la armonía en la diversidad. ¿Qué desafío grande para nuestro país? El ejemplo que les puse al comienzo significa que convivimos muchas veces con experiencias de unidad en la diversidad y no las aprovechamos lo suficiente. Quizá están al alcance de la mano algunos ejemplos. Tenemos que crecer en esto, se lo pedimos al Espíritu, vivir esta profunda comunión aceptando, escuchando y recibiendo lo diverso y creciendo como personas y como cristianos de este modo. Bien, continuamos con más noticias. En este caso estamos mostrando el flyer sobre la charla y práctica abierta y gratuita de la meditación en la tradición de la Iglesia que va a ser el próximo martes 14 de junio a las 17.30 horas en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Y entre otros van a exponer el Padre Jorge Rictaco, nuestro párroco María Coronel, Mercedes Rey Aguirre y Cecilia Tarlin. Así que están todos invitados para justamente estar allí con esta charla de meditación. También les decimos que en el último fin de semana en la parroquia Nuestra Señora del Pilar hubo dos nuevos bautismos, dos nuevos hijos de Dios, Uma y Julieta, con el celebrante José del Río. Así que bienvenidos a la familia de la Iglesia. Y este 11 y 12 de junio es la colecta anual de Cáritas. En tiempos difíciles compartamos más, es el lema de este año. Como siempre, Cáritas parroquial también se está moviendo mucho, además de distribuirse a los sobres para que cada uno pueda ponerlo en las urnas con lo que estime su corazón corresponde para la colecta. También van a estar en distintos lugares de los comercios, así que les pedimos que colaboren. Nosotros vamos a ir para, justamente temblando nuestra esperanza, a compartir estos dos videos, uno de los testimonios y otro del spot de la colecta. Hace 15 años la creatura acepta la propuesta que da Cáritas Nacional, con lo que es el área de educación, con el programa EMAUS, que es un lugar de contención para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, en donde podemos brindarles diferentes talleres, apoyo escolar, salidas, y también, bueno, principalmente lo que es la alimentación. Están muy en bajo rendimiento los chicos en la escuela y vienen muchos para esto. Y también por los talleres, más que los gustan, talleres de guitarra para aprender. Y ahora aproximadamente vienen 70 a 75 niños por día. Ellos llegan acá, te van a contar todo. Y nosotros estamos oídos para ellos. O sea, vienen y esto es una contención para ellos, de ellos vienen a compartir. ¡Sumete a la colecta anual de caritas! ¡Sin importar dónde estás! ¡Sin importar cómo y cuánto puedas! Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Tu compromiso, a cortas distancias. Bueno, parte final de nuestro info de hoy, les recordamos que los jueves son de adoración al Santísimo en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, desde la misa de las 9 horas hasta la misa de las 19, en la capilla del Santísimo. Así que esperamos a todos para adorar a Jesús en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. También les decimos que la gente del barrio Vicente López se está preparando para recibir el Corpus Christi y lo va a hacer el sábado 18, el día anterior, con, bueno, visita de Jesús, entonces, de la mano también de María de Itatí, que nos trae a Jesús, dice el lema, con la visita en todas las calles del barrio. Así que luego van a concluir con una celebración en la plazaneta de Martitegui y Pampa. Están todos invitados. Nuestra parte nada más, agradeciéndoles como siempre, Mariano, tan linda edición, a Javier, la sesión de estos minutos. Dios mediante, nos volveremos a ver la semana que viene. Chao. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 02-3024-480-530 y 4-480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. En Pilar estamos más conectados, porque sabemos que con herramientas y oportunidades, vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro. La bancaria, nuestro sindicato, te recuerda que tu carnet vale. Espectáculos, descuentos, recreos, salidas, hotelería, cursos y talleres. La bancaria, nuestro sindicato. En Pilar, Secretario General, Daniel Horacio García, 02-34-37-4890. La bancaria, tu sindicato. Nueva dirección, Ramírez 48 Pilar. Horario de atención, de 8 a 17 horas. La bancaria, Secretario General, Sergio Palazzo Conducción. Todos los viernes, a las 21 horas, conectate con Marina, en nuestro tiempo, y enterate de los temas más relevantes de la actualidad. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Hasta ese momento. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o Radio X Pilar.com.ar participa por importantes premios junto a River Pilar. de River. River. Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año, tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible, viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones, exclusivo de cruceros, asociado con las principales navieras del mundo. ¡Suscríbete al canal! Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales, o por teléfono al 0810 810 22 253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI. Nazar 1235 Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230 42 60 666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta, parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Migno. Compartimos un nuevo bloque de esta edición, un hecho lamentable, nuevamente un adolescente se quitó la vida al arrojarse al paso del tren, fue en las vías de general en el Belgrano Norte. En mayo había denunciado un abuso sexual, se suicidó al salir del colegio, esto fue el último martes en Malvinas, Argentina. Vamos a ir a nuestra próxima del pronóstico, para destacar de mañana se viene un día fresco, mínima 3 grados bajo cero, así que a prepararse máxima 11 grados, para el sábado también 3 grados bajo cero, 13 de máxima y el domingo 1 bajo cero y 16 de máxima, así que mucho frío despejado va a estar los 3 días, no se esperan lluvias pero muy fresco tanto para mañana y viernes, sábado y domingo en el partido de Pilar. Recuerden nos pueden sintonizar a las 13 y a las 20 como siempre en la pantalla de Telered y se puede informar a las 24 horas en nuestra web www.com.ar www.canelpilar.com.ar y también nos puede ver por la plataforma de YouTube nos busca por Canal Pilar. Nos recontamos mañana hasta luego. www.canelpilar.com.ar